Quintana Roo se encuentra listo para enfrentar cualquier contingencia que algún fenómeno meteorológico pudiera afectar a la entidad, señaló el secretario general de gobierno, Luis González Flores, quien estuvo en representación del gobernador del estado, Roberto Borja Angulo. Lo anterior lo dio a conocer en el marco de la instalación del Comité Operativo Especializado en Fenómenos Hidrometeorológicos 2012 en el Salón Cuna del Metrizaje de Palacio de Gobierno. En este sentido explicó que todas las instancias operativas desde este momento se encuentran preparadas para entrar en acción en caso de ser necesario. Asimismo anunció que la próxima semana se instalará en los 10 municipios los subcomités operativos de fenómenos hidrometeorológicos. De acuerdo a datos que se dieron a conocer en dicha reunión para esta temporada ciclónica en el Atlántico que empezó hoy y concluye el 30 de noviembre, se pronostican un total de 21 fenómenos meteorológicos, de los cuales 12 serán tormentas tropicales, 6 huracanes categoría 1 y 2 y 3 huracanes categoría 3, 4 y 5. Para ello se contará con 882 refugios en todo el estado que permitirán albergar a más de 200 mil personas y se contará con 10 mil cobertores, 7 mil 500 colchonetas, 15 mil despensas, 5 mil fardos de láminas de cartón, 308 vehículos, 914 camas y 2 mil 686 personas operativas. Asimismo se entregaron constancias nacionales de formación de instructores de protección civil a personal de diversas instancias de gobierno. Esta tabla, esta escala se varió este año dadas las conversiones que se tienen entre las diferentes unidades que se utilizan a nivel mundial y si es un ajuste, no es de gran intensidad este ajuste, pero hay que mencionarlo. En la categoría 2 estamos hablando de 154 a 177 kilómetros por hora y una marea de tormenta de 1.5 a 2.5 metros. Categoría 3 va de 178 kilómetros por hora a 208 kilómetros por hora, marea de tormenta probable 2.5 a 4 metros. Categoría 4 va de 209 a 251 kilómetros por hora con una marea de tormenta de 4 a 5.5 metros. La categoría 5, vientos sostenidos superiores a los 252 kilómetros por hora y marea de tormenta probable mayores a 5.5 metros. El gobernador del staff, el licenciado Roberto Borja Angulo con mi conducto, saluda a su denodado compromiso por hacer de este comité un instrumento de prevención y comunicación eficaz al servicio del pueblo quintanarroense. Sobre todo, el Ejecutivo Estatal extiende un amplio reconocimiento a quienes encabezan los comités municipales, pues la coordinación que ha prevalecido en el seno de este comité estatal nos ha permitido garantizar el profesionalismo logístico y operativo frente a cualquier emergencia. A los miembros de la Secretaría de Marina y de la Defensa Nacional, nuevamente el mandatario estatal y todos los quintanarroenses expresamos nuestro más sentido reconocimiento. Sepan que su acompañamiento es invaluable. Hoy, que inicia formalmente la temporada de huracanes 2012, y en el marco de esta instalación, el gobierno del estado de Quintana Roo se declara listo para garantizar la seguridad de las familias quintanarroenses y la de nuestros huéspedes y visitantes en los siguientes seis meses de alta actividad hidrometeorológica en el eventual caso de presentarse un fenómeno de esta naturaleza. Siendo las 12 horas con 55 minutos del día 1 de junio del año 2012, declaro formalmente instalado el Comité Operativo Especializado en Fenómenos Hidrometeorológicos para la temporada 2012. Enhorabuena, muchas gracias, muy buenas tardes. Aplausos